La realización de Galáctica Sur también ha permitido obtener imágenes de objetos del hemisferio sur que son invisibles desde nuestra posición boreal, con gran nitidez y gran profundidad. Hemos seleccionado una serie de objetos emblemáticos, entre ellos las dos nubes de Magallanes, en honor, nombre, en honor al gran explorador Magallanes, que las observó por primera vez en uno de sus viajes en el siglo XVII. Tenemos aquí, precisamente, quizás una de las imágenes mejores que se han conseguido con medios convencionales de la nube de Magallanes, porque tiene acumulado más de 30 horas de exposición, son aproximadamente 1.500 imágenes y podemos ver todos estos parches, todas estas motas de color rojizo, rosado, que son zonas de formación estelar. Una imagen increíble que solamente se puede conseguir desde sitios con una atmósfera privilegiada, como es Namibia. Tenemos también aquí la compañera cercana, una de las otras galaxias satélites de la Vía Láctea, la pequeña nube de Magallanes, en la cual podemos ver también uno de los cúmulos globulares más bonitos del cielo, un conjunto, una pelota de estrellas formadas por miles de soles, el 47 del Tucán, y otro pequeño cúmulo también, en la zona aquí inferior. Y, como no, uno de los objetos también más emblemáticos, visibles también perfectamente a simple vista, en el hemisferio sur, una gran nebulosidad, que yo diría que está incluso por encima de lo que sería comparable a la nebulosa de Orión, en el hemisferio norte, que es la nebulosa de Tacarinae, una zona también de hidrógeno, con varios años luz de diámetro, en la cual podemos ver detalles de su estructura. Ha sido un trabajo en el cual hemos conseguido, estamos muy satisfechos, hemos conseguido la realización no solamente de esta panorámica gigante del hemisferio sur, esta giga pan, sino también la obtención de estos objetos con gran detalle.